¿Quién me dijo agua? ¿Quién me dijo agua? Yo, Emily. 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 Bueno, ¿quién me dice otra palabra que empiece con A, imprescindible para la vida? Amor. ¿Quién dijo amor? A ver. Yo. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Emily. ¿Es la misma Emily? Oye, pero Emily dice todas las palabras. ¿Quién me dice otra palabra imprescindible? Amistad. ¿Cómo te llamas tú? Amistad. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián. Otra palabra que empiece con A, imprescindible para la vida. A ver. Tenemos agua, amor y amistad. Ya esa es amistad. O sea que con agua, amor y amistad ya podemos vivir. No le hace falta más nada para vivir. ¿Ya? O sea que ustedes tomando agua, teniendo amigos y teniendo mucho amor, te están soplando por ahí. Te están soplando. Estoy viendo que todo el mundo me va a poner el aire. El aire. Si no hay aire, no podemos respirar. El aire. ¿Qué es otra palabra? A ver, ya tenemos agua, aire. ¿Y qué más? Que empiece con A. El ajo. El ajo. Muy bien. El ajo. Pero bueno, pero si no hay ajo, no se puede vivir. A lo mejor hay gente que vive sin ajo. Ají. Ají. Ají, está bien. Ají, pero fíjense. El ajo y el ají, ¿qué son? ¿Qué cosas son? ¿Eh? Alimentos. Alimentos. Esta es la cosa. O sea que tenemos agua, aire, alimentos, amor, amistad. Otra palabra con A. Abuela. Las abuelas. Si no tenemos abuela. Alegría. Alegría. Esto está muy bien. ¿Qué más? Otra palabra con A. A ver. Imprescindible para la vida. ¿Eh? A ver. Amable. Amable. Amabilidad. Sí, está bien. Eso está muy bien. Sí. ¿Qué más? Otra palabra. Con A. O sea que tenemos aire, agua, amabilidad, amor, ajo, ají. Abuela. Abuela. ¿Qué más falta? ¿No le falta más nada a ustedes para vivir? Mamá. Pero mamá no empieza con A. Tiene que empezar con A. Amigo. Amigo, está bien. Ya se lo habían dicho, digan otra. Sí.